Bueno, familia, en la herramienta de hoy estoy seguro que la mayoría no la conocéis. Y además es una herramienta muy económica, de esas que tu pareja no te ha hecho la bronca por comprártela. Pero muy, muy económica. Bien, familia, la herramienta que traigo hoy es esta de aquí, ¿vale? No es una flor, no es un paraguas, es un reparador de derreadores. Y aquí, perdona que te pare, Pisa, ¿cómo llega uno en Aliexpress a encontrar esto, tío? Este es aburrido, Joaquín. ¿Pero eso hiciste o eso lo ha dicho tú que te lo fabriquen para ti? Pero con cuentas. No, no, yo tampoco lo conocía, lo vi, digo, coño, me ha parecido así, si funcionaba, parece curioso. Al menos curioso, se llama muy económico. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos para qué sirves. Puedo contar, esto es un peine para tu radiador. Tiene diferente numeración, ¿vale? Cada peine es diferente en tamaño. El mango se puede cambiar de un lado o al otro, depende de la faena que tú tengas y te sea más útil. Y poco más. Si os parece, te caes un radiador viejo. A mí me hubiera gustado mucho el coche de Joaquín, pero ha habido un premilla y no me han dejado. Pero es igual. Tengan unos viejos estropeados. Si os parece, vamos a intentar repararlo. A ver hasta donde llegamos. Yo hubiera preferido el coche de Joaquín, ¿vale? Lo que pasa es que justamente viendo el capó apareció y ya me mandó para acá. Pero en fin, consejo aquí y hubiera sido mejor. Utilizo el diámetro que nos hace falta y me dispongo a probarlo. Ya os digo, este no debe tener problema. Y efectivamente, este no tiene problema. Sin problema. Este no tiene historia, señores. Un peine, ¿no? Un peine, un peine. Como el aluminio está en blandito, pues no tiene problema. Vale. Este ha sido sencillo. Este ha sido sencillo. Pero los Joaquineros queremos otras cositas. Otras cositas más complicadas. Mira. Aquí ya empezamos a complicarnos un poco. Aquí ya... Aquí ya sí podemos tener problemas. Volvemos a repetir. Listo. Vamos, ya. Poco a poco. Parece que lo vamos enmendando. No está claro que las láminas están rotando. No, las que están rotas. No me va a ser claro, las que están rotas no. Pero sí es verdad que mejoró bastante. Mira, esta bolladura. Ya pensaba yo que iba a dar problema. Pero mira, la verdad es que... Uy, afinará. Lo va arreglando. Y por lo que cuesta, creo que está bastante bien. Quillo. Yo, vamos a complicarlo un poquito más. Aquí vemos que lo soluciona también, pero necesitamos otro golpecito que sea más complicado. Ya tenemos este caso, que este ya sí es un golpe. Las láminas están demasiado dobladas. Aquí realmente... Creo que no vamos a ser capaces. Voy a verlo con un poquito más de paciencia y a ver qué tal. Mira, pues parece que también... Buena, qué pisa. ¿Dónde has comprado? No, al final tengo que dar un caté para... Un caté de verdad. Para que... Oye, la importancia de tener radiado funcionando en condiciones, tío. Una revisión ahí y que tú encojas... Y yo, la verdad es que es agradecido. Mira, tío, qué bien. Es agradecido. Poco a poco. Perfecto. Oye, también comentaros que el mango lo podemos cambiar de sitio, ¿vale? He visto imágenes, digo, esto es algo que desconozco. He visto imágenes que están más con un sitio o en otro. Yo he estado por esta opción porque me sale mejor ir hacia atrás que de punta hacia atrás porque la punta daña más clara la mía tan fina. Ahora, si os parece, voy a coger una bolladura que sé que no va a ser capaz. ¿Vale? Para que veamos qué va a suceder. A conocer dónde están sus limitaciones. Exacto, bien. Y yo creo que este ya es de los peores escasos que no llega a estar roto. Aquí me parece que se va a complicar. Lo voy a decir de dos formas. De muy poquito a poco a ver si soy capaz. Voy a empezar por esta parte. Ya que he estado volvado hacia el lado izquierdo. Voy a empezar por esta parte que creo que va a ser mejor. La ciencia, que es la madre de la ciencia. No, si es verdad que al final esto para mí va a ser un suspenso. Y al final va a ser no aprobado. No, acordaos que al final tengo un cata hecho para que no se arregle. Amigos, pues lo estáis viendo. Algo tan barato puede ser bastante útil. Madre mía, Iñaki, dale un viaje. No, le pego ya. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Puedes por el par... ¿Te ha venido arriba, Iñaki? Aquí ya le he dado la pata, Iñaki. No te voy a mentir. Venga, vamos. Venga, a ver si te coloco, amigos de... Vuelta lo mismo. Veo que está doblado para la izquierda, pues piensa por la derecha. Aquí está bastante doblado. A ver si se ve lo que hace. Mira, mira, mira. Joder, tío, que guay. De poquito a poco, ¿no? Va a detener gente cogiéndole. Sí, porque como está tan doblado, tío, tampoco quiero cargármelo. Ay, ay, te va a costar. Ahí se te va a ir. Madre mía, aquí parece técnico de aire acondicionado, Iñaki. Me llevé cuatro meses de práctica, ¿eh? Me salgo a los cuartos, que uno de los seis. Madre mía, la que está liando, Iñaki. Me salga a dos hijos. Madre mía, como venga el dueño alrededor. Lo contento que se va a poner. Pues parece que lo vamos a sacar, ¿eh? Ay, Iñaki, lo ha pinchado. Mía culpa, ¿eh? Mía culpa, ¿eh? Lo ha pinchado, Iñaki. Mía culpa. Que también, como me deja con el Joaquín, no me deja utilizar las dos manos cuando acercan el vídeo. Y me está puteando Joaquín, ¿eh? La verdad que tú eres eso. ¿Puedo poner one thing? No, porque apenas lo toco, se le doy. Madre mía, Iñaki. Madre mía que lo tiene ya. Se lía, ¿eh? Madre mía. Se lía. Así la cuestión de repetirlo. Increíble, Pisa. Increíble. Quillo está muy bien, tío. A mí lo que me da pena es que igual la cámara no sea capaz de percibir cómo estaba el cebollo. Y yo creo que sí, que lo han visto, ¿no? Y cómo lo has dejado. Madre del amor, hermano. Qué maravilla. Aquí se me ha ido el último. Amor. Bueno, familia. Pues ya habéis visto que a veces algo barato, que parece que no puede ser muy útil, o lo puede ser bastante, depende de tu trabajo. A mí, personalmente, me ha gustado bastante porque, ya te digo, es para lo que es, es algo muy simple, ¿no? Pero es cierto que hay a veces que para esta faena, pues, se echan falta cosas de estas. ¿Qué le hubiera hecho en falta? Pues, me hubiera gustado que hubiera sido otro material un poquito más duro, ¿vale? Que no se desgaste ni se dañe tanto, ¿vale? Porque lo he utilizado varias veces y está un poquito desgastado, pero es muy poco. Pero también lo he utilizado bastante poco. Pero, vamos, la creación ha sido buena, ¿vale? Por ello, la nota de este producto tan económico, ¿vale? Y partiendo de eso, va a ser de un 80. ¿Por qué un 8? Porque, vuelvo, algo tan barato y que es para eso que funciona bien, no puedo ponerle pega, ni le voy a poner menos porque así lo siento, ¿sabes? Yo creo que un 8 está bastante bien, un buen aprobado y una herramienta que ya me va a llamar la atención. Bueno, familia, pues aquí estoy y recordad que lo mejor de este canal aún está por llegar, adiós. Hermano, ¿eh? ¿Por qué no cuenta conmigo nunca para dos finales, eh? Bueno, la duda está... Aquí, porque tú ya tienes tu espacio, Kiko, ¿eh? Joder, vale. Bueno, familia, pues aquí va mi niña, aquí consejo. Cuando Joaquín te diga, ten cuidado que te va a cortar, hazle caso, porque te va a cortar. Pues no se le caso.